Y nos vamos a ya lo nuevo, porque Jorge Ilegal y Los Magníficos editaron el EP en la primavera pasada y ya tienen nuevas canciones, en este caso a través de un EP digital que justo se ha estrenado en estos días. La música, lo nuevo, de Jorge Ilegal y Los Magníficos, con el que enseguida hablamos. ¡Gracias! ¡No intentes ilogismos infantiles! ¡Gracias! 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 Pues decía yo que justo en estos días habéis editado, después de haber editado vuestro primer EP esta primavera pasada, vuestras nuevas canciones en forma de un EP digital, ¿no? Sí, queríamos también editarlos en un EP de vinilo, pero bueno, ya nos pareció excesivo y hemos editado un EP que contiene twist y rock and roll. Lleva el travel de Elvis Presley en español, el Popatitos, algunos clásicos, bueno, Molesta, que es una canción original, es como un twist de tiempo medio. En fin, es el primer EP que edito en mi vida. El primer EP que editas, ¿no? Sí, lo que había editado en este formato, y es un formato que tengo especial cariño porque, no sé, me gustan mucho los vinilos de cuatro canciones, siempre me parecieron interesantes. Y justo además esta semana, por fin presentáis el LP aquí en Madrid, una primera fecha, pero se canceló, me parece. Estoy con dificultad, pero vamos a tocar el jueves, día 15, en Joislava. El jueves, el jueves de esta semana, día 15 tocamos en Joislava, sí. Te decía yo que hubo una primera fecha, pero hubo una cancelación, ha habido un movimiento de fechas. Creo que vais a tocar inicialmente en octubre y finalmente será esta semana cuando toquéis aquí en Madrid. No sé, yo no he llegado a enterarme, sabes más que yo, yo. La única noticia que tengo, fíjate, siempre soy un interesado y no me entero siquiera de nada. No, la única noticia que tengo es de esta fecha, el día 15, el jueves. No sabía nada de todo esto, me acabo de enterar ahora mismo. Bueno, pues nada, son las cosas que nos llegan a través de las notas de prensa. De momento, cuando uno escucha las canciones de Jorge Ilegal y Los Magníficos, en las canciones que hemos escuchado en el LP, tanto en el LP como en el EP que acabáis de editar, realmente porque habéis cogido un formato reducido, le da un toque todavía más añejo si cabe a las canciones. La verdad es que los movimientos en el arte y probablemente en todas las cosas, en la propia historia, son pendulares, siempre se está yendo y viniendo. No son progresivos como nos creemos a veces. Y bueno, sí que estamos regresando a antiguos formatos que son mucho más ágiles porque en los tiempos que corren, pues volvemos un poco a la manera de... Tal como está la industria, estamos regresando a cómo funcionaban las cosas en los 60. Los grupos tenían, digamos, los Beatles, los Rolling Stones, un single cada X meses, cada pocos meses, en vez de darse un empapizón tremendo, grabar un LP y esperarse cuatro años a entregar la siguiente producción. A mí me parece que genera más sensación de actualidad y más contacto con el público hacer entregas de este tipo, entregas en más corto espacio de tiempo y más pequeñas, que no sean farragosas como puede ser un LP. Yo de todas formas hablaba del sonido, que al haber escogido una banda de un formato más o menos reducido para tocar estilos que en su momento utilizaban a lo mejor Big Bang y tocarlo de un formato más reducido, da un ambiente más íntimo, más añejo, pero también con un sabor casi jazzístico por momentos. Es cierto, es cierto, y eso es algo totalmente premeditado, porque mira, el gran problema que hay en las antiguas grabaciones de los años 40, 30, 40, bueno, es algo, hay estilos que han sufrido mucho con eso, los boleros, el tango, incluso los boogie boogies y cosas así, es que para paliar los defectos del sistema de grabación, que solo captaba y reproducía unas frecuencias bastante limitadas, casi todo era en el rango de la gama de medios, lo que hacían era para paliar esas deficiencias, incorporar artificialmente a la grabación a músicos extra. Y entonces, bueno, pues se metía ahí una gran banda que lo que hacía era distorsionar más las originales pretensiones de los autores y los cantantes, que eran un sonido mucho más íntimo. Pero, tristemente, debido a esa costumbre tan extendida, las grabaciones han llevado a nosotros, pues, en un estado con saturación de instrumentos. ¡Joder, qué tos me acaban de hacer, amigo! Bueno, en cualquier caso, resulta gratificante notar esa frescura, el sonido del traste de la guitarra, el sonido de las baquetas de la batería, tal y como han quedado los distintos estilos que aparecen, tanto en el primer LP, que, como decimos, apareció esta primavera pasada, como en este nuevo EP. Tuvimos ocasión de charlar, Jorge, este verano pasado, no, el anterior, a propósito de la gira del 30 aniversario de Legales, tomando unas cervezas allí, cerca de Puerta de Toledo. Ah, sí, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Desde entonces hasta ahora, supongo que habéis tocado bastante, además con los dos formatos prácticamente alternándolos, porque la gira, lo que iban a ser una serie de fechas, al final se tuvo que ampliar. Yo creo que desde entonces hasta aquí has tenido bastante trabajo. La gira de Legales ha sido muy extensa, muy intensa, y bueno, creo que hemos cumplido plenamente con el público de España, con todos, hemos ido a todos los sitios que hemos podido, hemos cerrado Legales, se han terminado en España, y sí que nos vemos obligados, claro, debemos muchos conciertos que hemos tenido que posponer en América. Últimamente hemos estado este año como ilegales en México y en Ecuador, pero bueno, no hemos podido dar todos los conciertos porque estamos pendientes de lo de Jorge de Cali y los Magníficos, este nuevo proyecto que se estrena en directo en Madrid por primera vez el jueves, y bueno, no sé, la verdad es que ocupa mucho tiempo. Por cierto, que conseguí en México, me metí en un... el domingo que no tocábamos, me di un paseo por ahí, en una de las calles había una sala donde tocaban cuatro orquestas de baile, pero tremendas, increíbles, abordaban todos los géneros con una habilidad pasmosa, o sea, con unos instrumentos que... En fin, es más, joder, me pusieron un refresco, me di un refresco, porque venía con una resaca tremenda del tequila del día anterior. Me di un refresco y me pusieron un refresco como es, porque la barra de aquello parecía que eran los años 40, toda la gente de todas las edades bailando, y pedí el refresco y me ponían primero como un jarabe, luego zumo de naranja y luego agua de selve. Removido con unas páginas... Joder, qué bien, qué momento, yendo aquella música, me sentía como transportado. Encima había unas mujeres que bailaban muy bien, no sé, me sentía unas cosas muy raras. Por cierto, supongo que para ahora mismo, con el proyecto Jorge Ilegal y Los Magníficos, la prueba de fuego será interpretar un cha-cha-cha o un bolero en Latinoamérica ahora mismo. Yo creo que lo van a aceptar perfectamente. De hecho, ya hay interés por Jorge Ilegal y Los Magníficos en varios puntos, en Ecuador, en Chile, en México, en Colombia, en fin, ya hay interés por oírlo porque se han hecho con los discos. A ellos resulta muy difícil, tienen que hacerse con los discos de importación o bien oír en la página, en jorgeilegal.com, pues es donde pueden oír alguna canción. En fin, esa es la manera. Pero bueno, así está la cosa. Nos moveremos ahí y yo creo que vamos a pasar a esa prueba de fuego. Por cierto, creo que ahora mismo es cuando más control tienes sobre tu obra. Lo digo, por un lado, por la edición del pasado año de La Caja con toda la discografía de Los Ilegales, como ahora mismo este mismo disco que ha sido editado bajo el que yo supongo que es tu propio sello, que es La Casa del Misterio. Es La Casa del Misterio, sí. Aunque tenemos un contrato, la promoción la hace pop-up, que lo están haciendo bien. Y bueno, todo este desembarco en la red es obra suya. Es su parte del trabajo. Y bueno, sí, la verdad es que está la cosa bastante más controlada. Estaba todo como desperdigado y todos los discos. Además, ahora de Ilegales se editarán también discos. Editaremos... El concepto de Penélope se edita en tres entregas en vinilo, más se edita también en vídeo. La caja se va a reeditar en otro formato que va a incluir también el vídeo de Penélope. Yo qué sé. Todo este trabajo que hemos desarrollado tan intenso en los dos últimos años, ahora se va a ver en la caída. Por cierto, tocando aquí en Madrid, con el EP a las espaldas, el EP también, no sé si va a haber hueco para más canciones, lo digo, porque a lo mejor se queda un poco cortito el repertorio en cuanto al minutaje de un concierto como el que puede ser el próximo jueves aquí en Joeslava. Bueno, pues la verdad es que vamos a empezar justo a las 10 porque el repertorio de Jorge de los Magníficos abarca unas dos horas y media y vamos a tener que limitarlo. No, tenemos un repertorio amplio, realmente amplio. El problema es más bien de... Bueno, porque el repertorio es mucho más extenso de lo que parece. No se limita a la obra grabada y de hecho tenemos grabados ya bastantes más cosas. Lo que pasa es que no vamos a editarlas todas de golpe, vamos a ir haciendo pequeñas entregas y bueno, me dicen ahora mismo que me tengo que ir a comer porque tengo entrevistas y es mi única oportunidad de cenar. Bueno, Jorge, muchas gracias y nada, mucha suerte en el concierto de este próximo jueves en Joeslava y nada, seguiremos contando noticias de todo lo que vayáis editando, de todo ese material que tenéis preparado. Pues nada, muchísimas gracias y voy a papear inmediatamente. Pues muchas gracias, Jorge. ¡Hasta pronto, camarada! ¡Hasta pronto! Caminas como la viva imagen del sexo victorioso Enciendes fuego. Nunca te quemarás, ahora sé que frío vine en ti. Puedes prohibir a tu mirada que hable de ti Vivir enigmática y nadie sabrá que de ella fiera hay en ti Nunca te quemarás, ahora sé que el frío vive en ti No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con el amor No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con el amor Nada más te quemarás, ahora sé que el frío vive en ti Huelo el calor y la humedad que llegan de ti Con los ojos cerrados, todo adivinado en una respiración Se está formando ya, quiera o no, un grito en mi garganta No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con el amor No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con el amor No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con el amor No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con el amor La música de Jorge Martínez y los magníficos que estará sonando esta misma semana Este próximo jueves en la sala de Lloris Lava Aquí mismo en Madrid Hemos estado charlando un ratito con Jorge Martínez Siempre con ese entusiasmo sobre sus proyectos Gracias por ver el video